El estreñimiento puede ser más que una mera molestia y puede derivar en problemas tan graves como el cáncer de colon. Pero aparte de eso, hay dos problemas derivados del estreñimiento, que son extremadamente dolorosos, que son las hemorroides y que es la fisura anal. Las hemorroides para alguna gente, y para mí también, antes, era una pequeña hinchazón ahí, que te picaba, te cocía, a veces te sangraba, pero bueno, tampoco era una cosa tan terrible. Las hemorroides cuando se ponen feas, o tienes hemorroides internas muy jodidas, o hemorroides que sobresalen muy jodidas, pueden ser muy, muy, muy dolorosas. Puedes llegar a ver un ano y no reconocerlo. Yo les he enseñado fotos de mi culo a algunos colegas, y a algunos de ellos decir que... Pero eso qué es, porque no entendían qué parte del cuerpo humano era eso, porque hay como un flotador, como una bola, una protuberancia que sobresale del ano, ¿no? Es un ano así, es un ano así. Tienes como una bola, así saliendo. Una bola muy rugosa, que duele la hostia, y que, dependiendo del grado y del tipo, pues puede darte un tipo de problemas u otros, pero generalmente, cuando están muy avanzadas, dan un dolor de la hostia, pero de la hostia, no solo a la hora de cagar, sino que luego te puedes pasar todo el día con un dolor de la hostia, a veces sin cagar, si son internas, y hay heces que entran en contacto con ellas por dentro, te están causando dolor también, y eso es algo que toda persona que haya vivido no quiere volver a vivir. Además, se tarda mucho en curar, muchas veces. Yo llevo dos años con el culo frito, pero frito, porque además de las hemorroides estas, también he tenido una fisura anal, que es la cosa más dolorosa que te puedas imaginar, hasta el punto en que uno no se siente comprendido al hablar con los demás, hasta que encuentras a una persona que también ha padecido lo mismo, y en cuanto le mencionas la fisura anal, se le cambia la cara y se le pone cara de ¡Satanás! ¡He visto a Satanás! Porque es una cosa indescriptible. Es ir a cagar, flipar de dolor al cagar, gritar de dolor al cagar, y luego pasarte 10 o 12 horas con un dolor alucinante, tomando analgésicos por un tubo, y estando doblado así todo el puñetero día, muchas veces, muchísimas horas, durante toda la mañana, hasta el mediodía, pasada la tarde, yo me acuerdo que lloraba el día anterior, por la tarde-noche, lloraba porque sabía lo que me esperaba a la mañana siguiente. Y es una verdadera tortura. Lleva a mucha gente a la depresión, porque no solo te impide hacer cualquier cosa, sino que además tu vida es básicamente dolor. Porque es un dolor tan extremo que todo el resto queda como en un segundo, tercer plano. Tu vida es eso. Tu vida es un dolor infernal causado por el estreñimiento, por heces duras, a veces heces que como no se expulsan, se van haciendo grandes y expulsas algo que es demasiado grande y te causa la fisura. Y esto, te juro que es algo que quieres evitar por todos los medios. Y si ya lo tienes o lo has tenido, pues sabes muy bien a la que me estoy refiriendo. Entonces, es muy importante a mi entender evitar el estreñimiento. Cosas a evitar para evitar el estreñimiento son la carne, que no tiene nada de fibra y además favorece mucho la aparición de cáncer de colon. El cacao estreñe la hostia, aunque no lo parezca. Yo a veces tomaba un poquito de a mi casi nada y cago con chocolate al final de las comidas y una amiga me decía que el cacao estreñe mucho. Yo le decía pero vamos a ver, es que mira que nada. Pues si ese mira que nada, eso estreñe. Las harinas refinadas, estreñen. Los opiáceos y los opioides estreñen mucho, entonces ten cuidado con las medicaciones que tomas, medicaciones u otras drogas que sean opioides u opiáceos. Y eso estreñe mucho, mucho, mucho. Entonces, es algo a evitar por todos los medios. El arroz tiene almidón y estreñe bastante. Incluso el arroz integral estreñe. Si tienes un problema, si no tienes problemas de estreñimiento y comes normal, pues no pasa nada porque comas arroz integral y no te va a estreñir. Yo he comido un montón de arroz integral durante años. Pero, si tienes problemas de estos, pues te te puede estreñir más. Cosas que puedes hacer para evitar el estreñimiento, aparte de las que puedes evitar. Pues consumir mucha fruta, que tiene mucha fibra, ensaladas, que tiene mucha fibra, cereales integrales, y cereales integrales, pues quiere decir, no solo los cereales del desayuno, sino el pan, las galletas, el couscous, la pasta, todo eso integral que contiene el germen y el salvado de los cereales, que es lo que contiene no solo los nutrientes, la mayor parte de los nutrientes, sino también la fibra. El hacer ejercicio ayuda bastante a la motilidad intestinal. El beber mucho es importante, beber mucha agua. Y luego hay cosas como el plántago, que es una planta que contiene un tipo de fibra que se vuelve bastante voluminosa con el agua y eso forma a veces con más volumen y que ayuda a empujar al resto. y también el lino y también el lino puede hacer algo similar si se muelen semillas de lino y se echa una cucharada y se mezcla con un poquito de agua. Verás como se forma una cosa así un poco viscosa y eso también es fibra que retiene bastante agua y ayuda a cagar. también el carbonato de magnesio está bastante bien porque el magnesio es un mineral que no está de más incluir como suplemento en nuestra dieta porque ayuda para muchos problemas incluidas las tendinitis como la de mi dedo pulgar. también ayuda a la conversión del triptófano en serotonina es bueno probar problemas de huesos o evitar tenerlos bueno el tema carbonato de magnesio yo lo compro en un polvo un bote grande así y y es muy efectivo a la hora de terminar con el estreñimiento de hecho si te pasas un poquito cagas de más y yo creo que es muy útil es una pena que no lo haya descubierto antes porque mira que estuve yo con problemas estos años y lo he descubierto hace poco y me habría salvado de bastantes problemas y de tomar muchos laxantes que son bastante más agresivos y que no son nutritivos encima como es el carbonato de magnesio y bueno yo creo que siguiendo estas pautas más o menos si eres una persona que no tiene estreñimiento siguiendo estas pautas no lo tendrás si eres una persona que tiene estreñimiento y haces este tipo de cosas evitas las cosas que he comentado e incluyes en tu dieta las otras que he comentado es bastante probable que mejores y que se cure tu estreñimiento y si eres una persona con un estreñimiento resistente yo creo que algunas de estas cosas que he comentado también también pueden ser de utilidad ah y se me olvidaba uno de los factores más importantes que es la postura al cagar socialmente se tiene la costumbre de hacer esto que es un invento de hace pocos no sé si décadas o cientos de años pero que creo que se inventó un francés llamado retret retret algo como se diga que para mí pues la cagó mmm porque esto es una postura totalmente novedosa en la evolución humana y los humanos si tenemos determinadas características ahora es porque han sido útiles o le han funcionado a lo largo de muchas generaciones muchas generaciones entonces esto es algo que no presiona los intestinos y que impide la evacuación y la dificulta y a veces te hace hacer mucha más fuerza también para poder defecar entonces eso de estar agachado esto esto es de lo más normal si te apetece si tienes donde hacer esto hazlo y si y si no tienes donde hacerlo excepto el váter yo hago lo siguiente que es esto y que hago así y me va muy bien y de otras maneras me cuesta mucho más y como ves no es hacer unos equilibrios tremendos muchas veces tenemos miedo a los equilibrios por puro bueno son miedos irracionales si te sientes inestable siempre puedes agarrarte a algún lado pero no suele ser necesario por lo menos una vez tienes un poco de costumbre y así la evacuación es muchísimo más rápida muchísimo menos complicada menos difícil y tienes que hacer muchísima menos fuerza que sea ¡Gracias!